Buenísimos ya todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es miércoles y aquí tenemos a Alejandro con nosotros porque esta noche ha vomitado dos veces y entonces pues... ¡Ya, ya, ya! Ahora va a salir el caballo, hemos querido dejarlo en casita Yo creo que le sentó mal la cena, porque realmente tuvo un día súper bueno, estuvo genial cenó fenomenal, pero como luego después de cenar se ponen a jugar como locos, no sé si igual se le cortó un poco la digestión pero bueno, siempre juegan, pero bueno, algún día pues igual le sienta un poquito peor y se le ha cortado, estamos viendo una peli de caballos Obvio Habíamos puesto al rey león, pero ha visto que era todo de leones y no salía en caballo entonces se dice, caballo, caballo, y le he puesto ahí una de esto de caballos Bueno, total, que eso es lo que ha pasado, entonces lo tengo en casa y lo primero que he hecho nada más despertarme es bueno, he subido a leer, he hecho cosas y ya me he programado el día para quedarme en casa todo el día con él porque hoy teníamos que salir pero bueno, saldrá Diego solo entonces pues ya está no saldré yo de hecho me he trasladado a mi oficina al sofá que me resulta incomodísimo de verdad trabajar en el sofá pero quiero estar con él obviamente así que bueno, mientras él ve la peli del caballo yo voy a ir haciendo cositas en el ordenador y también fijaros lo que me ha pasado esta noche, qué curioso lo que es el instinto maternal o sea, no sé si habrá sido casualidad o realmente ese instinto maternal resulta que esta noche me he despertado para ir al baño que cuando me despierto para ir al baño voy al baño y me vuelvo a meter en la cama porque tengo muchísimo sueño no hago nada más pero esta noche me he despertado para ir al baño y cuando he terminado en vez de irme a la cama he dicho voy a ver cómo está Alejandro no sé por qué o sea, no cómo está María voy a ver cómo está Alejandro no sé por qué y no oía nada nada, o sea silencio máximo en casa o sea, total que he ido a su habitación y él estaba durmiendo me he acercado un poco y a lo que me he acercado un poco que es que él ni me ha visto ni he hecho yo ningún ruido ha vomitado o sea, nada más que ¡ah! algo has hecho nada más que me he acercado un poco o sea, que ni le he tocado ni nada ha vomitado la primera vez digo, qué casualidad o sea, me parece increíble de verdad la casualidad de o sea, casualidad realmente que mi instinto maternal me estaba diciendo ve porque tu hijo no está bien ¿no? o sea, algo le pasa ya ha sido llegar y vomitar y os digo que ni le he tocado ni le he puesto la mantita por encima nada o sea, ha sido acercarme un poco y a lo que me quedo mirándolo hace ¡ah! ¡ah! y ¡pum! y ha vomitado increíble me ha resultado muy curioso porque además siempre que voy al baño para la noche nunca me he acercado a ver cómo están porque estaba durmiendo y ya está pero esta vez no sé he ido y ya veis lo que ha pasado así que no sé me ha resultado la verdad que muy curioso toma cariño mío le digo a Diego igual ha sido casualidad y me dice pues yo creo que no yo creo que es instinto o sea, al final es que no sé instinto de que vas y justo esa tosecita y ¡pum! ya ha vomitado bueno en fin que ahora estoy aquí tomándome un té y tengo aquí me he trasladado con la agenda el ordenador mis gafas boli y subrayador y eso es todo lo que necesito para trabajar ahora me he adelantado también mucho esta mañana porque ya sabía que lo iba a dejar en casa así que he decidido eso pero bueno pues vamos a ver cómo vamos llevando el día a ver si mi niño va mejor yo creo que sí porque yo creo que realmente fue la cena porque hoy ha desayunado súper bien ahora se acaba de comer una tortita de arroz y de momento súper bien y voy a ir poco a poco porque ya me estaba pidiendo un montón de comida en plan esto, esto, esto no quiero decir las palabras porque si no se me girará y me dirá no quiero pero ya me estaba pidiendo un montón de comida pero para que yo voy como espera espera por si acaso pero el desayuno súper bien y ahora se comió la tortita de arroz así que vamos viendo bueno en definitiva que bienvenidos al vlog y yo ahora voy a trabajar y mi niño a ver la peli de los caballos aquí juntitos a ver qué tal se nos da el día como he dicho antes la peli de los caballos en spoils y dolor I've got troubles I've got sins I'm my worst enemy But I've still got a lot to give So I said hey don't you wanna come Come and run away with me Hey won't you come Won't you come Diego ha venido del gimnasio y aquí ya tenemos la nueva decoración la decoración que solemos tener en casa que es poner todo lleno de animales me lo voy a poner dejándolo El caballo yo tengo aquí mi agenda mira Alex te quiero te quiero te quiero te quiero ay mi gordito Alex Alex te quiero te quiero mi niño que dice te quiero ay mi niño que dice te quiero ¿qué pasa? te quiero te quiero te quiero son las 12 y 20 y me voy a ir a hacer la comida estaba mirando ahora porque voy a hacer ¿qué pasa? que estaba mirando ahora porque quiero hacer voy a hacer más cositas de AP voy a hacer otro estilo de termos voy a hacer más cosas entonces estaba hablando con una persona que es de una empresa que me va a hacer todo esto y le he pedido unas cajas negras y para que quede más bonito porque claro las primeras las envía en estas de cartón pero como me apetece hacerlo así como más ya voy yo ahí dándole vueltas entonces estaba mirando ahora cajas negras para poder meter los termos para poder meter otras cositas que quiero hacer luego así como con un papelito bonito con un papel bonito con un poco de confeti de los colores de AP y demás así como que quede más bonito en una caja negra y esa caja meterla dentro de la caja de cartón que ya tengo para enviar para que la negra no se estropee entonces pues estoy dándole vueltas estoy hablando con una persona que me va a hacer todo esto así que bueno todo el confeti el papel y eso no pero lo que es el termo y otras cosas que voy a hacer también y la caja la caja también me la va a buscar para que vaya un poco con lo otro que también he pedido porque claro como cada cosa tiene un tamaño diferente pues que vaya un poco acorde así que eso ese es el tema ya pues para y ahora lo que voy a hacer es una vez que ya he hablado con esta persona y que ya hasta ya he visto el vídeo que le he enviado de lo que quiero voy a ir a hacer la comida voy a ir a hacer la comida además también para las nuevas franquicias para las personas que comiencen en AP también quiero preparar un kit de bienvenida con cositas también de AP y con que también sea así como con la caja negra así como bonito y una tarjeta de bienvenida y también estamos con ello así que son son como cambios pues pequeños detalles que quiero ir incluyendo porque me hace ilusión la verdad me hace mucha ilusión y entonces quiero ir incluyendo pequeños detalles me he puesto muy cómoda Leggings y la camiseta vaquera así que bueno voy a guardar el ordenador Diego se ha ido os lo he dicho que se ha ido a un cliente bueno se ha ido a varios clientes y día de paso se iba a comprar carne también me ha dicho y me voy a hacer la comida que ya veréis lo que voy a hacer voy a hacer una una como me dijo era con china pad tai pad tú ahora os lo enseño mirad es esto y se llama pak choy ya viene ya vienen unas manitas por aquí ya viene Diego por aquí ya veis que está estupendo pak choy y voy a hacer pak choy ahora no recuerdo como se llama ah al vapor con aliño de soja y sésamo tiene buena pinta no lo he probado nunca vosotros lo habéis probado esto alguna vez lo acabo de preguntar por instagram vamos a ver lo que creo que hay muy poco entonces le voy a poner un poquito de porque oye que tiene muy buena pinta venga lo voy a hacer mirad aquí se está haciendo que me quemo quedado estupendo Diego dice que no se lo va a comer él se está haciendo una pluma ibérica vaya diferencia sí es lo de Alejandro que como está así del estómago le echo un poquito de arroz a ver que tal le sienta y luego le daré un plátano vamos a ir poco a poco bueno yo creo que fue la cena de ayer sigo insistiendo pero por si acaso tampoco voy a arriesgar así que cada uno tenemos lo nuestro acabo de llegar al parking del cole voy a esperar a que se haga la hora para ir a buscar a María y además he llegado pronto porque había un montón de sitios es que si llegas o sea todo va por 5 minutos o sea si llegas 5 minutos más tarde esto se llena pero he llegado antes había un montón de sitios ahora ya no ahora ya no hay ninguno lo que os decía que he dejado a Alejandro dormidito estaba dormiendo un montón o sea de hecho se ha dormido a las 2 y media no antes se ha dormido a las 2 por ahí un poquito antes creo o a las 2 bueno por ahí y cuando me he ido todavía dormía o sea un montón de rato dormía pero además profundamente claro es que esta noche no ha dormido mucho porque estaba incómodo además bueno yo tampoco tengo que confesaros que yo tampoco he dormido mucho porque cuando ha vomitado eran las la una pues claro le he tenido que cambiar de ropa le hemos limpiado y demás y le hemos puesto otro pijama me he tumbado con él y ha vuelto a vomitar al rato pero entre ese rato no hemos dormido ninguno de los dos porque estaba ahí como muy incómodo y ahí ya le hemos vuelto a cambiar le hemos vuelto a limpiar y luego le ha costado dormirse y luego yo me he tumbado con él en la cama y es que en su cama claro no me hago yo a su cama y además es que él se mueve mucho entonces claro estábamos estaba él incómodo pobrecito hasta que se ha dormido yo haciéndole cosquillitas para que se durmiese tal entonces he dormido muy poco pero bueno aún así me tomo un café después de comer y estoy bastante despejadilla estoy bien pero claro él está ahora pues durmiendo así que lo que sí que he aprovechado un montón al mediodía para hacer cosas de enfoque porque claro esta mañana con él no he podido y como Diego se ha ido a los clientes y ya de paso ha pasado por el carnicero ha llegado como casi a la hora de comer entonces pues claro he estado yo con él y he estado trabajando y he estado haciendo cosas pero sobre todo he estado mirando lo que os he dicho de las cositas para AP he estado también por cierto tenemos nueva franquicia en AP Social Media tenemos nueva apertura en Playa del Carmen se llama Diana que ha abierto su agencia AP y nos hace muy felices seguir recibiendo personas en esta familia tan bonita que tenemos y tengo también que preparar dos nuevas aperturas entonces esas dos nuevas aperturas me he centrado al mediodía para ir mirando cosas y preparándolo y demás entonces pues claro porque por la mañana me era imposible ya estamos en casita estoy recogiendo un poco la ropa que nos acabamos de quitar ya estoy en pijama y hemos estado en una tienda de juguetes porque hemos ido a echar un vistazo mamá 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 nos damos fotos de lo que quieres porque ahora hay gente que me ha dicho oye que quiere María que quiere María y digo pues mira esta tarde como vamos a ir a esto así esto entonces hemos ido haciendo fotos a cositas y Alejandro nos ha sacado este caballito mirad a ver el caballo hola bueno ahí está María con sus últimas horas de tener 5 años mañana voy a tener 6 años de mi culpa mira eso es lo que come el caballo mirad es un caballo que tú pones así y entonces vas poniendo va con un dado mira va con un dado entonces te pone tienes que poner 2 1 así como con los jugadores y entonces pierde el que de repente el caballo hace pum y ya está y salta todo por los aires lo que pasa que bueno Alejandro no lo utiliza así Alejandro lo que le das de comer todo el rato que es la comida del caballo toma uy que se te cae la comida come ya está y come que tal me voy a la boca con las manos muy bien cariño ya 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 come mañana que ganas muy buenas de ganar pero de te voy a parar a la boca no me lo dice voy a comer yo me contesto uuah uuah porque mañana ya no le regalaré una mamita que come ya usted se me avisa mi cumpleo regalaré también que come que come que come os regalo un pelo que come que come que come está muy ilusionada porque dice estoy enfadada porque me van a regalar y no me dicen el que come pero es brome no está enfadada a que 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 muy bien y y luego está muy contenta porque como le va a dar el regalito a los amigos pues que come y le va a dar un regalito a cada uno que uy uy se cayó bueno pues este es el caballo a horse a horse si es que es obsesión lo ha visto bueno voy a seguir recogiendo que me he quitado la ropa y todavía la tengo ahí y hay que recoger mamá que cariño come si come come que obsesión con que come el caballito de verdad buenos días como estáis es un día muy especial porque es el cumple de mi niña y estamos todos muy felices y muy contentos ya desde por la mañana hemos tenido mucha intensidad de cumpleaños os podéis imaginar bueno llevamos ya toda la semana pero hoy ha sido ya momento intenso máximo de hecho mi hija se ha despertado hoy a las pues creo que eran las bueno cuando he salido yo a las 5 y 10 5 y cuarto porque he ido a cerrar la puerta y me ha oído y hace mamá hoy es mi cumpleaños y digo sí pero son las 5 de la mañana todavía por favor duérmete y ya la he dejado ahí pero nada a las creo que eran como las 6 menos cuarto ha salido mamá es que tengo mucha ilusión y no puedo dormir y digo como sale al sofá así que ahí se ha quedado en el sofá y se ha vuelto a quedar dormida porque obviamente le he prohibido que pusiera la tele entonces se ha quedado otra vez dormida hasta las 7 pero estaba ella ilusionadísima bueno os podéis imaginar claro así que estamos hoy muy contentos y claro pues ya rememorando mis tiempos de de cuando iba a dar a luz ahora mismo estaba pues estaba en el hospital ingresé a las 8 de la mañana y di a luz a las 2 y media así que ahora pues mira me quedaban dos horitas para dar a luz son las 12 y 20 madre bueno ella nació a las 2 y 25 así que son ahora pues fíjate si son las 12 y 21 me quedaban dos horitas ahora estaba con las contracciones con mucho dolor bueno que ya empezó ahora es cuando empiezo yo en plan y ahora es cuando y ahora estaba yo y ahora estaba a punto de dar a luz y ahora me llevo a mal al paritorio ay mi niña ya nos hemos hecho esta mañana la foto de la foto tradicional que tenemos nosotras que es la misma cuando ella nació tenemos una foto juntas bueno no es una foto es un vídeo pero yo le hice una captura cuando me la pusieron por primera vez entonces nos hacemos la misma foto cada año por su cumpleaños entonces claro tengo la misma foto ella creciendo pues recién nacida con un añito con dos con tres con cuatro con cinco y hoy la hemos hecho con seis yo digo así hasta pues hasta cuando sea la verdad es que es una tradición muy bonita para empezar es una tradición muy bonita porque oye hasta que aguanto yo ojalá dure muchos años esta tradición y vaya creciendo así como encima de mí y antes lo hacíamos a las dos y media o sea cuando ella nació a la misma hora nos hacíamos la foto en plan ya muy intenso el tema pero claro luego empezó el cole ya no puede ser porque no voy a ir al colegio a decir oye María venga la foto y a la profesora oye que me la saco de clase que nos tenemos que hacer la foto no es plan bueno me voy a poner el abrigo que ay que susto me ha parecido me ha parecido un chico que hay ahí me ha parecido digo imposible lo he dejado trabajando en casa me he venido a comprar unas cosillas para hacer unos envíos y a ver cositas festivas para hacer unos envíos sí confeti papelitos una cuerda también necesito bueno y así ya lo dejo hecho ya está ya compré mucho de eso y así ya lo tengo ya no tengo que volver y eso es lo que voy a hacer para los kits de inicio para los kits de inicio de las franquicias así que voy a ponerme la mascarilla oye por cierto hoy ya dejaba de ser obligatoria la mascarilla en la calle ¿no? creo creo que hoy ya sí no lo sé es que voy tan perdida con esto de verdad no os he podido grabar nada porque tenían la música a tope y entonces me puede saltar el copyright así que no he podido grabar nada dentro de la tienda pero quería enseñaros entre varias cositas que estaba pero sin enseñaros lo que he comprado al final porque claro pues quiero que lo veáis hola quiero que lo veáis así como al completo no he suelto entonces no he podido que pena pero hay otra cosa que podía haber hecho claro lo puedo grabar ahora lo puedo grabar le quito el sonido y luego hago yo una voz en off no he caído en eso no he caído en eso bueno además luego me ha llamado mi madre que le hiciese una gestión en una tienda que ya que estaba por allí me dice ya que estás me haces esto de favorcito y digo pues no te preocupes así que he ido a hacerle la gestión y ahora y ahora ya es la una y me vuelvo a casa así que a ver le he dicho a Diego que hacemos no sé si ya le ha hecho Diego la comida pero bueno vamos a comer tranquilamente que yo a las dos tengo una reunión con Diana la franquicia que la persona que abrió su franquicia AP ayer tengo la primera reunión ya con ella hoy así que nosotros vamos muy rápido muy rápido y luego la tiene con Elena y luego con su mentora y luego pues así entonces pues quiero comer pronto claro lo que sí que os enseño es la preparación del reel para San Valentín bueno que en realidad grabamos tres segundos yo creo porque vamos a salir unos cuantos en el reel de San Valentín de AP y entonces pues he comprado también estos globitos nada para hacer una chorradilla nada para salir un poquito lo paso fatal estaba poniendo la cámara ahí y se acaba de explotar un globo que me ha dado un susto y ahora me da un miedo es que yo les tengo muchísimo miedo a los globos bueno los he hinchado temiendo mucho por por mí porque de verdad tengo mucho miedo a ver ahora que se me ocurre hacer desde luego nos lo pasamos bien ya os lo digo yo que en esta empresa nos lo pasamos pipa mira para ponerlo más alto porque estoy utilizando el trípode con la cámara voy a poner esto aquí porque es que si estoy utilizando el trípode con la cámara vamos a ver tiene que ser nada es que son cuatro segundos si no no caemos todos qué susto me he dado por favor que no se me explote ninguno más por favor ya está la comida mira Diego se ha hecho una hamburguesa que lleva por dentro es una hamburguesa rellena de se te ha quemado un poco queso de cabra sí un poquillo un poquillo queso de cabra y no sé como se lleva fuego creo oh que bueno y luego unas patatitas por aquí una ensalada de tomate cherry estos tomates cherry son impresionantes son de frutas muniesa y están buenísimos tienen un sabor espectacular con bolitas de queso mozzarella y a mí me ha hecho una hamburguesa vegana con champiñones y también patatitas así que esto es lo que vamos a comer ya hemos terminado de comer y ahora yo lo que voy a hacer es intentar editar este vlog bueno me queda muy poquito de edición solo lo que he grabado hoy para ver si lo puedo publicar hoy antes de empezar la reunión que tengo porque luego ya me voy a buscar bueno de hecho no de hecho tengo la reunión luego tengo un rato para seguir trabajando pero luego ya me iré a buscar a mis peques y cuando vengamos ya estamos de celebración así que quiero deciros que no os olvidéis de suscribiros a este canal también de seguir la cuenta de instagram que os voy a dejar por aquí y que ya me despido que espero que os haya gustado este vídeo y os deseo un feliz día semana y vida ¡Mua!